Bienvenidos señores estudiantes de la carrera de gestión ambiental a esta nueva presentación de la asignatura de química general en esta ocasión vamos a conversar sobre las soluciones el trabajo de laboratorio está centrado en lo que son las soluciones y reactivos concentrados en esta ocasión vamos a profundizar un poco sobre las soluciones que son las soluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias que intervienen en proporciones variables básicamente una disolución está compuesta de soluto y disolvente el soluto puede ser sólido líquido o gas el disolvente generalmente o universalmente es el agua no quita que también se puedan utilizar otros disolventes pero en ese caso debe especificarse como el alcohol los solventes orgánicos el cloroformo el éter de petróleo pero en estos casos debe especificarse si no se especifica se sobreentiende que es el agua solubilidad solubilidad de que depende la solubilidad soluble el azúcar es soluble en agua pero en estado moderado o ligero o pequeña cantidad que es insoluble una sustancia no parece disolverse en un disolvente aparentemente no se disuelve misible si dos líquidos se disuelven el uno en el otro por ejemplo el agua y el alcohol inmisibles si dos líquidos no se disuelven el uno en el otro ejemplo el agua y el aceite una solución diluida contiene una cantidad relativamente pequeña de soluto hablemos de soluciones al uno por ciento al cinco por ciento son soluciones diluidas soluciones concentradas cuando contienen una cantidad relativamente grande de soluto hablemos de un 50 por ciento 60 por ciento ejemplos hidróxido de potasio hidróxido de calcio no es cierto son soluciones concentradas factores que afectan la solubilidad tenemos la temperatura y las características del soluto y del solvente como afecta la temperatura miremos en los gases es inversamente proporcional a la temperatura mientras está frío se disuelve más y mientras se calienta se disuelve menos en los compuestos iónicos tenemos algunos compuestos que también son directamente proporcionales a medida que aumenta la temperatura aumenta la solubilidad pero algunos también son inversamente proporcionales como en este caso el sulfato de calcio que mientras más frío está se disuelve más pero conforme se calienta se disuelve menos algo más de los factores que afectan la solubilidad efecto de la presión no es cierto la presión no afecta la solubilidad de líquidos y sólidos pero si en los gases ahí tenemos el ejemplo que ilustra esta situación como expresar la concentración en las disoluciones primeramente tenemos porcentaje peso a peso sería importante definir lo que es el porcentaje son los gramos de soluto que hay en 100 gramos de disolución y hay algunas algunas variedades en este caso tenemos peso a peso usualmente se usa en reactivos comerciales las unidades de masa deben estar en las mismas partes de la ecuación gramos con ml o kilogramos por litro no es cierto ahí tenemos una fórmula como podemos calcular el porcentaje cuando estamos hablando de peso a peso tenemos otro porcentaje que es de peso a volumen definido como los gramos de soluto que hay en 100 ml de disolución de la igual manera se utilizan en soluciones preparadas les decía que el trabajo laboratorio está básicamente enmarcado en lo que son disoluciones las unidades de masa deben ser de la misma magnitud que las del volumen decíamos gramos por ml o kilogramos por litro tenemos ahí también la fórmula para poder calcular esta concentración luego tenemos el porcentaje de volumen a volumen definido como el volumen de soluto que hay en 100 ml de disolución usualmente se usan reactivos comerciales donde la sustancia es un líquido no es cierto en soluciones preparadas de igual manera las unidades de volumen deben ser las mismas de la ecuación que tenemos no es cierto ahí ya tenemos la ecuación para poder calcular un ejemplo de la concentración dice una botella de vino tinto tiene 13 por ciento volumen volumen de etanol calcule el volumen de etanol en la botella de vino de 750 ml no es cierto ahí tenemos una fórmula lo podemos despejar no es cierto y tendríamos ya que volumen de etanol tiene toda fórmula viene a constituir una regla de tres no es cierto otra forma que podríamos calcular podríamos decir en 100 ml del vino hay 13 por ciento de etanol en 750 del vino cuánto de etanol tenemos no es cierto bastante sencillo de hacer este cálculo otra forma de expresar la concentración es la molaridad se refiere a la concentración de una especie molecular o a un ion no la molaridad no es otra cosa que el número de moles que hay por cada litro de disolución ahí tenemos una fórmula como podemos calcular como les decía recuerden que las fórmulas no es otra cosa que reglas de tres que las podemos utilizar finalmente tenemos la escala del ph no es cierto hablamos mucho de la acidez la relacionamos con el ph una forma de medir la acidez es el ph y tenemos aquí una escala que la hemos puesto para identificar mejor cuando estamos hablando de productos ácidos productos básicos o productos neutros la escala está de 1 a 14 no es cierto el 7 es el punto neutral si pasamos hacia la derecha decimos que estamos hablando de algo básico ahora que productos están o son básicos hablamos de la sangre del agua de mar del amoniaco no es cierto y quienes están en el punto neutral ni ácido ni básico el agua destilada y en cambio cuáles son los ácidos tenemos el zumo de limón no es cierto sumamente ácido tiene ácido cítrico la cerveza está menos de 5 la leche está menos de 7 entonces son productos ácidos no es cierto entonces esta es la forma como está cuantificado el ph que es una forma de medir la acidez de los productos no es cierto y con esto terminamos la presentación en esta ocasión esperando volverlos a tener pronto a ustedes muchas gracias y hasta la próxima oportunidad